La costa sureste de Estados Unidos sufre los embates de un macio debilitado, pero aún muy peligroso tras su devastador paso por Haití. El huracán ha tocado tierra en Carolina del Sur con menor intensidad. A su paso ha dejado fuertes marejadas, lluvias, inundaciones. El viento sostenido de 135 kilómetros por hora ha arrasado árboles, casas, postes eléctricos. Alrededor de medio millón de familias se han quedado sin luz, pero no hay víctimas que lamentar. La autopista interestatal a su paso por Georgia ha quedado completamente inundada por las intensas lluvias. Florida ha sido el estado más afectado, al menos cuatro personas han perdido la vida, un millón y medio han quedado sin electricidad y seis mil han tenido que dormir en refugios. Matthew se dirige ahora hacia Carolina del Norte. Los estadounidenses intentan, no obstante, recolectar ayuda para las Bahamas, como explica el alcalde de la ciudad de Marazón. En menos de 24 horas hemos conseguido más de 25.000 botellas de agua, miles de paquetes, comida, herramientas de todo tipo para la gente de Bahamas. Esperamos poder ayudarles. El archipiélago atlántico intenta retomar la normalidad después de que los vientos hayan arrasado todo lo que han encontrado a su paso. Miles de personas han tenido que refugiarse en hoteles para escapar del azote de Matthew, pero no hay víctimas que lamentar. Gracias.